Y ven y dame más Y ven y dame más Y ven y dame más Dame más, bebé Y ven y dame más Y ven y dame más Dame más, bebé Y ven y dame más Latin beat man Ven y dame más Esto es Rima de Balcon Music Dame más Ven y dame más Bebé Ven y dame más membió